Pues resulta que otra vez, otra vez, dicen, decían por ahí hasta Xochitl Galvez, Xochitl Galvez como siempre, pues andaba diciendo que si el presidente habla tanto de ella, pues parece ser que, como dice, dice la chaviza hoy, pues que pues es que Xochitl Galvez es el crush de López Obrador, según, ándale pues, imagínense cómo va, vamos a comparar con todo respeto, por supuesto, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller con Xochitl Galvez, no tanto por el físico, sino por el intelecto y por la preparación y la trayectoria, pero bueno, ¿no? Hay las porras que se tiene que echar uno mismo, por ahí una vez estaba, escuchaba uno de estos analistas de redes sociales, que pues tú tienes que darle también like a tus publicaciones y todo, porque si no te echas porras tú, pues quién más te las va a echar, tienen que prestar las porras por ti mismo, entonces, Xochitl Galvez está echando porras solita, pero pues parece que las porras que dicen que estaba recibiendo de manera orgánica, pues no son tan orgánicas, Adri, aviéntame el video de la declaración del presidente, por favor, porque pues Xochitl Galvez se está desinflando. ¿Sí está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, por Dios, ah, me dice que tiene un problemita, un problemita técnico, sí, bueno, de todos es sabido, pues que hace, hace un par de semanas ya, me recuerdo un, un cartón que sacó el Monero Hernández, donde vemos a Xochitl Galvez, que se está, bueno, vemos a uno de estos machuchones que dibuja el Monero Hernández, y le está echando aire al, a Xochitl Galvez, y como que le está inflando, y ya después lo hicieron animación, está genial, pero ese cartón del Monero Hernández describe perfecto lo que está sucediendo con Xochitl Galvez, de hecho, en el short que vamos a subir hoy en la noche, a Crítico Político Oficiales y Línea MX, pues hago precisamente un, este, un, un comentario sobre cómo se está tratando de inflar a Xochitl Galvez, pero ¿qué creen? que ellos mismos admiten que la inflación de la figura de la señora Galvez, pues está en Twitter, está en redes sociales, porque pues así lo están diciendo, que es la campeona en Twitter, qué bueno que lo admiten, porque de otra forma, cuando lleguen, el proceso interno muy probablemente gane, pero cuando llegue la buena, la encuesta de encuestas, la elección de junio de 2024, si queda en la boleta, no va a ganar, entonces, ahora sí, mi querida Adri, aviéntame el video del presidente, por favor. Estaba por resolverse quien iba a ser candidato del PRI en el sexenio anterior, y ya se veía como opción el licenciado Peña Nieto empezaron ayudarle también así como Nado sincronizado todos los medios con honrosas excepciones para no generalizar y recuerdo que Ciro Gómez Leiva tenía un programa en ese entonces en Milenio un programa de televisión si era Milenio y el periódico y el periódico Milenio publicaba diariamente una encuesta diariamente pero les hablo de una encuesta que se empezó a publicar seis meses ocho meses antes de la elección y daban a conocer el resultado diario Ciro digo esto porque ahora está haciendo lo mismo ya de repente no puedo mencionar a las personas ya está hasta las nubes sí porque ¿quiénes hacen esas encuestas? pues desde luego no la aplican las hacen en el escritorio son especialistas en cucharear ya estamos ah sí pues sí amigas y amigos yo me recuerdo mucho como bien dice el presidente esas encuestas que publicaban en aquel tiempo en 2012 yo recuerdo estaba yo muy chamaco en aquel bueno no tanto ya no tan no tan chamaco pero me acuerdo muy bien que estaba yo haciendo la especialidad en derechos humanos allá empecé esta la hice en 2011 o sea al finalizar el sexenio de Calderón entra el entramos al 2012 y si más o menos efectivamente se empieza a difundir una encuesta a través de de Geaiza la encuestadora Geaiza e hicieron una alianza yo recuerdo muy muy bien ese detalle la encuesta la difundían y tiene una encuesta diaria que se llama encuesta Milenio Geaiza y todos los días aparecía en la primera plana de Milenio hasta en la parte de arriba hasta menos arriba ponían los rostros de los candidatos que en el 12 eran Enrique Peña Nieto por el PRI Josefina Josefina Vázquez por el PAN Andrés Manuel López Obrador por el PRD y si no me equivoco era la de Gabriel Gabriel Cuadri si era la de Cuadri por el partido Nueva Alianza que todos sabemos que era el candidato del Bester Gordillo y todos los días efectivamente aparecía la encuesta donde le llegaban a sacar hasta 30 puntos Peña Nieto a López Obrador hasta 30 puntos imagínense al final de cuentas yo recuerdo perfectamente bien lo tengo totalmente retratado y este y al final ya cuando fue la elección donde gana Peña Nieto a punta de compra de votos a punta de billetazos yo recuerdo muy bien que se puso muy candente el tema de las encuestadoras y que incluso el entonces PRD empezó a proponer que se regulara este tema de las encuestas y de los comentarios en medios de comunicación porque al final de cuentas terminaban influyendo o inclinando la balanza hacia un candidato hacia otro hacia una opción política hacia otra y yo recuerdo muy pero muy bien a Ciro Gómez le iba decir pues bueno estuvimos difundiendo la encuesta Milenio Geaiza todos los días estuvimos haciendo los estudios muy minuciosos pero al final que la diferencia que ellos prometían que iba a ser de doble dígito o sea de once puntos de diez puntos para arriba pues resulta que no fue de diez puntos para arriba la diferencia fue de si no me equivoco de cuatro o cinco puntos déjenme ver así rapidísimo elección presidencial dos mil doce a ver aquí la tenemos a ver Adri voy a compartir pantalla por favor para que veamos porque es importante todo este tema de las encuestadoras y como si se fijan ahorita son como que se miden un poquito más o sea ya no es tan abierta la cosa de que hay cualquier encuestadora sale y da los números que quiere alguna que otra sí lo hace pero ya buscan medirse un poquito más si se fijan aquí tenemos esta tablita que pueden encontrar es wikipedia pero los datos están tomados del instituto federal electoral antes era el IFE y observen cuál es el porcentaje con el que Peña Nieto alcanza a ganar fíjense Peña Nieto a ver vamos a la tablita aquí abajito hay una esta yo creo que ah miren hablando de digo vamos a ver para candidatos digo para herirle el ego a Santiago Crill en aquel tiempo los candidatos del PAN eran José Finadas que es mota Ernesto Cordero fíjense Ernesto Cordero el que dijo que con seis mil pesos podríamos tener techo vestido comida escuela particular diversiones servicio médico y hasta vacaciones bueno Ernesto Cordero y Santiago Crill fíjense el que dice que competitivo y que no sé qué bueno pues en dos mil doce en la encuesta interna del PAN José Fina alcanzó el cincuenta y tres por ciento de las preferencias para ser la candidata Ernesto Cordero el treinta y nueve punto noventa y siete por ciento y Santiago Crill el seis por ciento bueno perdón perdón cosas que uno se encuentra en las redes por eso me encanta irle rascando pero aquí abajito bueno aquí están aquí están las encuestas miren aquí están y aquí está lo que dice el presidente lo que dice el presidente si es cierto vean la elección fue en julio de dos mil doce y aquí vean como las encuestas empezaron a hacerlas desde noviembre de dos mil once y empezaron las casas encuestadoras de Covarrubias y la encuesta de reforma en el once yo creo que yo creo que el presidente se vio muy muy diplomático cuando dijo como seis meses no imagínese fueron casi diez meses antes no está cañón pero vamos a ver la de por ejemplo mira aquí está donde está Covarrubias buen día bla 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 aquí está la de Giaiza ay perdón perdón aquí está Giaiza milenio Giaiza abril del dos mil doce veintisiete por ciento vamos a ver quién está el primero pero ahí está Josefina luego Peña Nieto luego López Obrador y luego Cuadre Giaiza en abril le daba cuarenta y ocho puntos a Peña Nieto cuarenta y ocho contra veintidós de López Obrador era una ventaja supuestamente de veinticuatro puntos luego es en abril mayo de dos mil doce la misma encuestadora Giaiza no fue la más manchada mira aquí le daba cincuenta y uno punto dos a Peña Nieto contra veintiuno de López Obrador ya eran treinta puntos amigas y amigos Giaiza la de milenio luego otra otra de mayo de dos mil doce igual de milenio Giaiza igual cuarenta y nueve por ciento a Peña Nieto veintiuno por ciento a López Obrador estamos hablando de una supuesta ventaja de veintiocho puntos porcentuales y así sigue ¿no? otra junio a un mes de la elección Giaiza le da cuarenta ya le bajó un poquito le dio cuarenta y cuatro a Peña Nieto y veintiocho por ciento a López Obrador le da una ventaja de veinticuatro puntos y vamos a ver si hay otra ya en el mismo mes de junio publica una más bueno está con por medio de una más de cuarenta y seis puntos contra de Peña Nieto contra veintiocho de López Obrador la diferencia ya fue de veintidós puntos sí de veintidós puntos de no de diez dieciocho puntos pero fíjense cómo de cincuenta y uno que tenía aquí arriba de repente con una ventaja de treinta puntos de la noche a la mañana la bajaron de treinta puntos a dieciocho casi a la mitad y aquí dice última encuesta previa a la elección bueno y aquí los y aquí se van viendo los este los sondeos y encuestas independientes curiosamente en las independientes el que ganaba era López Obrador y solo en una de una universidad de Harvard universidad autónoma de Guadalajara ganaba Josefina nada más y de hecho vean cómo en esta de en la universidad de Guadalajara veintiocho Josefina veinticinco Peña Nieto veintisiete López Obrador o sea como que empate técnico entre todos no tres por ciento Gabriel Cuadri no manches bueno bueno y están aquí están las coaliciones y aquí están los resultados por ay perdón 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 los resultados por candidato y aquí está la diferencia aquí lo vamos a ver Enrique Peña Nieto con diecinueve millones ciento cincuenta y ocho mil quince noventa y dos votos y el treinta y nueve por ciento de los sufragios y Andrés Manuel López Obrador quince millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintisiete votos que equivalen al treinta y dos punto cuarenta y uno por ciento entonces treinta y nueve punto diecisiete menos treinta y dos punto cuarenta y uno la ventaja como les dije hace rato es de seis seis puntos setenta y seis puntos para ser exacto pregunta amigas y amigos pregunta ¿dónde quedaron los treinta puntotes que decía Milenio Giaiza que Peña Nieto le iba a sacar a López Obrador ¿dónde? Bueno pues despuesito de eso de estos resultados y viendo que Giaiza Milenio le había dado hasta treinta puntos a Peña Nieto pues sale Ciro Gómez Leiva a los días de la elección a decir pues bueno ya se dieron las elecciones ya se dieron los resultados y pues vimos que la diferencia fue pues apenas pasaditos los seis puntos entonces Ciro Gómez Leiva emite una sincera y sentida disculpa por no haber tomado adecuadamente las mediciones para poder tener una cercanía un poco más acertada a los resultados de la elección entonces mientras las encuestadoras pueden salir a inclinar la balanza para un lado haciendo encuestas que al final de cuentas pues terminan de alguna manera influyendo en los votantes las encuestadoras tienen que pedir disculpas nada más no hay una sanción no hay una recomendación siquiera ya por lo menos no y ustedes me dirán oye Rodrigo pero fíjense vamos a ver otra otra encuesta para que veamos la diferencia fíjense antes de ponerle la siguiente fíjense como aquí todas estas encuestas que le dan la victoria a Peñarito son casas encuestadoras de las grandotas o sea de las que tienen nexos con medios de comunicación impresos radio televisión en aquel tiempo internet estaba todavía muy limitado fíjate Reforma Cobarrubias este Mitowski Buendía Hilaredo Ipsos María de las Heras 1TV o sea todas las encuestas el Universal con Buendía ya salió con Buendía Hilaredo este que más la Excelsior la de Parametría con la Organización Editorial Mexicana o sea esto se los pongo para que vean como estas casas encuestadoras tenían nexos con los medios que recibían carretadas de dinero de publicidad oficial por parte del gobierno ahora vamos a ver algo distinto porque ustedes me van a decir oye Rodrigo pues las encuestas del Estado de México también le daban toda la victoria a Delfina Gómez Álvarez porque ahí no dices nada pues ahí les va cuál es la diferencia el sitio Pulse.mx ojo no es una encuestadora lo que hace Pulse es juntar los resultados de las casas encuestadoras y saca un promedio esta amigas y amigos es la encuesta del Estado de México de 2023 para la elección a gobernador y la enorme diferencia entre las que acabamos de ver en la wiki y la que estamos viendo aquí en Pulse es que Pulse reúne los resultados de encuestas de estas grandototas pero también encuestadoras independientes o sea incluye de las dos no nada más las que están relacionadas con medios de comunicación o con gobiernos también encuestas independientes y entonces cuando tú checas un sitio así de diverso que tiene las encuestas de que están acostumbradas a relacionarse con medios y las encuestadoras independientes entonces el resultado es más confiable aquí se ve por ejemplo aquí está Massive Caller está por ejemplo por aquí abajito está déjenme ver qué peso ah perdón es que no le puse en ver todas ahí va y a ver aquí ya sabes a la hora que quieras bueno en lo que carga quisiera agradecer al señor Miguel Pérez por un super sticker para mi querida Selcín Juárez de 10 dólares con una carita alguien que está muriendo de la risa muchas gracias al señor Miguel que constantemente está apoyando a estos nuestros esfuerzos independientes aquí en el canal de Selcín Juárez a mí entonces quien guste quien pueda ya sabe puede ponerse como se dice coloquialmente la del Puebla y apoyar económicamente los esfuerzos en Selcín Juárez y también en los reporteros MX y su servidor también crítico político oficial y parece que esta cosa en el sitio me está haciendo quedar mal porque no quiere desplegar todas las encuestas pero bueno siempre en crítico político oficial tenemos los clips de las elecciones del Estado de México y ahí les pongo los resultados de todas las encuestadoras y aparecen encuestadoras independientes y también aparecen encuestadoras de las que acabamos de ver como las del 2012 y todos le dan la victoria a Delfina Gómez tanto las empresariales digamos como las independientes entonces pues claro que sale Ciro Gómez le iba a pedir una sentida una sentida disculpa y eso es lo que no lo que no se vale precisamente amigas y amigos y a propósito de esto pues resulta que hablando de encuestas el periódico El Financiero publica en su primera plana la encuesta de los presidenciables de la oposición ya ven que les encanta andar difundiendo las encuestas pero nada más difunden la mitad de la encuesta no difunden la encuesta completa y ahorita van a ver por qué a ver te voy a compartir pantalla Adri si si me haces el favor ahí la tenemos muchas gracias tenemos esta es la encuesta para que vean cómo es fidedigna El Financiero martes 18 de julio es lo más grande que se puede hacer a ver sí a ver déjenme ver si guardando la imagen para hacerla un poquito más grande y poderla poderla ver con para poderla ver más grandecita a ver otra vez guardar imagen como no no quiere ay bueno es que esta es una versión ay 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 es que es una versión pdf bueno bueno este es el proyecto financiero de hoy podemos ver que es del martes 18 de julio del 2023 o sea es de hoy tal cual y publican en su primera plana esta esta tablita de los candidatos aquí está aparece Xochitl Galvez despunta preferencias pero cuando Xochitl Galvez publica esta encuesta publica nada más el lado izquierdo donde está ella con 22 puntos Santiago Gris con 16 Enrique de de la Madrid con 12 y Beatriz Beatriz Paredes con 8 puntos y Silvano Aureoles con 3 es decir el top 5 de los opositores pero lo que está cuestionable amigas y amigos es por lo que uno dice chales porque hacen estas cosas pues resulta que Xochitl Galvez fíjense cuál es su opinión acerca de Xochitl Galvez Santiago Gris Enrique de la Madrid Beatriz Paredes ya ni siquiera incluyen a Silvano Aureoles de por si al PRD no le queda nada y luego lo excluyen de las tablas bueno bueno y Xochitl Galvez tiene opinión favorable de 36 puntos pero tiene una opinión desfavorable de 34 puntos imagínense de 34 luego 15 una opinión neutral ni le va ni le viene y luego 15% de los encuestados que ni siquiera la conoce yo me pregunto amigas y amigos cómo puede estar hablando Xochitl Galvez de uy soy la num plus ultra no me explico cómo el PRIAN puede estar poniendo a Xochitl Galvez como que uy la que le puede ganar a Claudia Sheinbaum o al candidato de López Obrador cuando tiene una opinión desfavorable de 34 puntos y entre la gente que no le interesa y a la gente que no la conoce porque puede que sí tenga interés en la política pero no conoce a la señora si sumamos esos tres 34, 15 y 15 nos dan 64 puntos 64 puntos porcentuales que no favorecen a Xochitl Galvez o porque la reprueban o porque la repudian este les van y les viene o sea les vale que eso o porque no saben quién es y luego me topo por eso les digo que estén pendientes del short que vamos a echar a lanzar hoy en la noche porque rescato declaraciones de diversos apoyos y cuentas de Twitter de diversos calibres donde presumen que Xochitl Galvez viene ganándole duro a la 4T en Twitter y entonces uno se queda neta vas a presumir vas a presumir tus resultados en Twitter a ver déjenme déjenme ver si puedo ah sí sí ya 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 espera les voy a cambiar el archivito porque ya lo pude ya lo pude descargar ahí estamos ahí está y hasta yo creo que se ve mejor sí se ve un poquito mejor entonces aquí están los números amigas y amigos cuál es su opinión acerca de y aquí aparece Xochitl Galvez y aquí están para que no digan que ah es que le tienes mala leche ay es que eres mi no los números vean chequen los números 36 es favorable 34 es favorable 15 neutral y 15 no la conoce y dice que en la página vamos a dice que en la página 30 a ver si tenemos algún dato adicional sí mira aquí están donde ya aparece el desglose y vemos que de la Enrique de la Madrid ha subido Enrique de la Madrid es este como Rosita Santiago Krill es este y Xochitl Galvez es el azul marino Enrique de la Madrid candidato del PRI 12 10 y luego otra vez 12 Santiago Krill empezó en 13 13 y va en 16 y Xochitl Galvez 13 14 y de repente 22 o sea subió 8 puntotes fíjense porque es importante lo que es el presidente de que están inflando a Xochitl Galvez fíjense la primera medición la tomaron el 2 de julio no lo estoy diciendo yo es lo que publica el financiero el 2 de julio y lo ubicaba en 13 puntos a la semana siguiente 8 de julio lo ubicaba en 14 puntos subió un punto y de repente del 8 al 15 de julio o sea una semana solo una semana después sube de 14 a 22 sube 8 puntotes y de acuerdo al puntaje con el que inició en 15 días en solo dos semanas supuestamente Xochitl Galvez ha subido 9 puntos de 13 a 22% de las preferencias en el proceso interno en qué mundo posible una persona a la que como acabamos de ver el 15% al 15% no le interesa y el otro 15% no la conoce y el 34% la reprueba o sea en qué mundo posible con una persona que tiene el 64% de los números en contra puede subir en solo dos semanas nueve puntos en qué encuesta que se respete puede suceder una cosa así pues amigas amigos yo creo que ninguna que ninguna pero ahí está el detalle encuesta que se respete y ahora me encantó una nota que saca el este el soberano ahí si quieren echarse un clavado el soberano MX donde la nota se titula el señor ninguno lidera la encuesta de la encuesta interna de la oposición y tú te quedas achinga el señor ninguno perdón por mi francés ya se me salió quién es el señor ninguno amigas y amigos pero no se vayan a reír el señor ninguno es este dentro de las preguntas por a quién prefieres para la candidatura presidencial de la alianza FAMPRI PRD en 2024 donde Xochitl tiene 22 Santiago tiene 16 de la Madrid tiene 12 Beatriz Paredes ocho y Silvana Eureles tiene 3 el señor ninguno es el que lidera con el 34% de las preferencias o sea de todos los encuestados al 34% no le llama la atención ninguna de las 13 opciones que ofrece la oposición porque hay 13 personas que están tratando de juntar 150 mil firmas 34% no ve futuro con estas caras amigas y amigos en qué mundo viven ya ni porque esto termina siendo una prácticamente una asesoría política gratuita viene a la oposición a vernos como nosotros si los vemos y este para poder ver qué es lo que pueden sacar ellos para su molino o sea ya ni porque aquí les damos asesoría prácticamente gratuita son capaces de moverle un poquito a la estrategia no pues prometieron un ejercicio ciudadano y terminaron formando un organismo para elegir a los candidatos que es político electoral donde que el ciudadano sabe dijeron ok candidatos ciudadanos son los que van a participar registran a 33 batean a 20 quedan 13 de esos 13 9 son políticos y algunos de ellos todavía en funciones y no conforme con esto de los 4 ciudadanos 1 es abogado del pan así abogado del pan el señor Israel Rivas Bastida entonces yo me pregunto tienen una estrategia fallida le mientan a la gente no han cumplido le apuestan a redes sociales y ahí lo dice Xochitl va ganando o había una encuesta una encuestita por ahí que salió hace como unas 3 semanas donde cabeza de vaca estaba en segundo lugar cuando todavía Lili Tellez estaba en las encuestas y cabeza de vaca en segundo lugar bueno pues ni porque aquí les ponemos las evidencias enfrente son capaces de aceptar su realidad nada